¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, seno, vicente! Si, me llamo Teodio de los Hugo Mesa Linas, presidente de la sociedad cooperativa de la Marquésiaaaaa. El motivo es lo siguiente, señorita. Hace aproximadamente mes y medio, más de dos, tres y medio, que nos prometieron una paga de un empleo temporal y hasta el día de hoy no nos resuelven el problema. ¿Qué nos tiene que pagar? Bueno, a nosotros nos hizo una invitación Joel Tacuba, que dijo que viene de parte del señor presidente municipal, Egodio Velázquez, para que nos sumamos a un proyecto tan generoso que el señor presidente nos invitó. ¿Cuántos han afectado? Pues aproximadamente 350 personas, aquí están los compañeros, representantes de las demás cooperativas. ¿Y qué consistió su labor? Consistió en la limpieza de la Laguna Negra. ¿Cuánto tiempo fue? Fue un día, la jornada de un día. ¿Cuánto le van a pagar? Nos van a pagar mil por jornada, por persona. ¿Ya hablan con alguien? Bueno, nos atendió el secretario particular hace una semana atrás y nos dijo formalmente que el día de ayer íbamos a tener el pago, la respuesta y ahora resulta que el cheque no está, que el cheque lo van a firmar, que van a cambiar el cheque y nos dan muchas versiones. Lo que queremos es solución. No queremos perjudicar al señor presidente, mucho menos a los funcionarios. Queremos nada más que nos paguen y nos vamos a nuestras casas. No queremos más mentiras. Sabemos que el presidente tiene mucho compromiso en el pueblo de Acapulco, que tiene mucho trabajo y no queremos interrumpir nada de sus labores. Y nada más queremos que nos paguen el dinero que nos deben y nos retiramos, señores. ¿Cuántos afectados? Aproximadamente 350 afectados. Yo soy el representante de la Sociedad Cooperativa de Canoero y de Puerto Marqués. ¿Tu nombre? Natalio Pérez Cortés. Conjuntamente con el compañero aquí se llevó a cabo ese proyecto, ¿verdad? Entonces el señor Tacuba nos ha estado engañando. Sí, ya llevamos aproximadamente un século de un mes y medio. Entonces lo que pretendemos hoy es buscar una guardia de 24 horas. Si no nos pagan, aquí vamos a permanecer porque ya es justo lo que hicimos. El empleo temporal ya lo hicimos, pero falta lo más importante que es la paga y no nos ha cumplido el señor Tacuba. Como dice el compañero, no queremos afectar aquí al presidente municipal, pero no nos va a quedar otra más que hacer una guardia de las 24 horas hasta que nos den ya nuestra solución. Él la paga. ¿Cómo está la laguna en eso? La laguna se encuentra en un estado crítico. Hemos reportado nosotros con las autoridades competentes como Semanar, Profepa, Semarén, que nos vayan a ver. Hoy recibimos una visita de los tres niveles del gobierno en el mes de diciembre y hasta la fecha no han ido a voltearnos a ver. Nosotros queremos que nos ayuden a rescatar ese vaso lagunar ya que es como un culmón de Acapulco. Tenemos manglares que están en peligro de extinción y queremos que, por favor, el señor presidente nos apoye. Hazle con PETE que nos ayude con eso. Queremos que nos ayude con la ecología para tratar y cuidar esa laguna y poder hacer nuestro trabajo que hacíamos hace un tiempo atrás. Damos paseos ecológicos. En esa laguna tenemos mucha historia. Como ustedes saben, ahí se firmaron películas hace tiempo atrás y tenemos una fauna silvestre. Desgraciadamente la laguna está muy maltratada. Queremos el apoyo, por favor, que las autoridades, por el medio de ustedes, que por favor, que le llamen a la secretaría de Semardé, Propepa, Semardá, los que están encargados de esas áreas, que nos apoyen, por favor. El presidente de la cooperativa también. Pero la protesta se debe a un empleo temporal que nos invitaron. Ya, ya lo sé, pero se vinieron a recibir dinero. Pues venimos a ver qué pasó. ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡Con la presidencia! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Listo simbólico! 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 ¡Listo simbólico!